Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Parar la guerra, porque no beneficia, perjudica a la inmensa mayoría de los pueblos del mundo. Yo no sé a quién beneficia, es una minoría completamente, que tiene que ver con la obsesión del poder hegemónico o con los intereses económicos. Pero imagínense un europeo que se tiene que bañar en invierno con agua fría y peor que eso, los que están ahí en el frente de batalla. Los ucranianos, los mismos rusos y el resto, mandando armas o aplicando sanciones sin tomar en cuenta el sufrimiento de los pueblos. Este es un caso claro de cómo se le da la espalda al dolor humano y cómo la cúpula de poder económico-político se muestra insensible, retórica, demagoga. Gracias. 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 Gracias.